Ok, córrela, ahí va, un chiste yo y un chiste ustedes, sí, este, estaba un borracho, bueno, varios pero, cabido, 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 estaba un borracho así recargado en un poste, no, y la casa que estaba pegada a ese poste, no, era dos pisos y desde la azotea estaban dos niños que tenían unas tortuguitas ahí de las que compras en los lugares estos de la jungla del chango, las tortuguitas marinas, entonces de repente agarraron los niños por travesura, agarraron una tortuguita y se levantaban al borracho y estaba el pelado este, acabo, me pasó, eh, qué pedo, qué, qué pedo, por qué, quién es, cabrón, y de repente otra tortuguita se descuidaba este señor y otra ¿Te cansaste? Porque no te veía, no te veía, para disfrutarlo Hichiste rápido, güey Oye, yo me canso, güey, me tengo que ser, ya me canso, cabrón La deas durmió, güey Hijos de la chica, está bueno, nomás que ahorita se me van a aguantar, cabrón Total, le aventaron como cuatro tortugas igual, le hizo igual Oye, qué pedo, qué pedo, cabrón Hasta que de repente dijo el borracho, aviénteme a su mamá Y sacaron una tortugota, órale Está bueno ese Eh, don Héctor, don Héctor, échale pues O sea, la mamá de la tortuga No, para qué le explicas algo Oye, un pelado, un pelado fuera seguro Ya ves que son bien rápidos ahí Fue a sacarse unos análisis y en los tres meses le hablaron que ya estaban Y llegó el vato y salió el doctor Y dice el doctor, oiga, bien raro porque en los análisis O sea, dice que en tu cuerpo tienes 70% de alcohol y 30% de agua Dice el vato, ah, chinga, pues serán los hielos, doctor Dos compadres que tenían tiempo de no verse Y dice, compadre, ¿cómo te ha ido? Y dice, la chingada, ¿por qué, compadre? No, mi pinche vieja es bien aburrida Y dice, no es aburrida Yo platico con la comadre y se me hace muy agrave Es bien aburrida para hacer el amor, compadre Pues mira, compadre, te daré un consejo Si yo veo que mi vieja está aburrida, yo saco la pistola Doy dos balazos al techo Paja, pa Pinche vieja se asusta y empieza Ten, compadre, te presto la pistola Y a la vieja, no, no mames, así no va el chiste Se lleva la pistola al compadre Y le dice a su vieja, mamacita No sé, amor Y le diga, ¿qué tienes? No te chingando Estoy lavando, estoy trapeando Estoy preparando la pinche cena Y tú ando toda pegostiosa Y tú de cachondo ¡Lárgate! ¡No quiero! No grites Me caliento más ¡Que no! ¡Te pago! Tres mil pesos por adelantar Saludos para las que cobran tres mil pesos Sé que no van a levantar la mano ni de pedo Pero por ahí andan Dices, mi hija, mamacita Con la pistola ¿Qué? ¡Un seno, amor! ¿Qué tienes? ¡Un seno, amor! ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? Estoy chingando Ya te dije que no Ya te di tres mil Dame otro más si quieres Cuatro Y ahí en la camita Empieza A la hora hay 58 minutos De estar haciendo el acto sexual Es mi chiste Bueno, más real A los tres minutos De estar haciendo el acto Le dice el marido a su vieja Mamacita, volteate ¿Cómo que volteate? ¿Cómo que volteate, imbécil? Termina ya que tengo ropa en la lavadora Y tengo que secarla para que no sea peste Volteate Que no Ándale Dame dos mil pesos más Se ponen los dos en posición de cóncavo y convexo Y la vieja aburrida de a madre Saca la pistola del compadre Da los dos balazos al techo ¡Pum! ¡Pum! Y al día siguiente el compadre ¡Comparito! ¿Cómo te fue, compadito? Así chingas a tu madre ¿Por qué, compadre? Sacaste la pistola como te dije Sí, y luego Piche vieja me zurró Me mordió un huevo Estaba haciendo el 69, cabrón Me zurró, me mordió un huevo Y del clóset salió un cabrón con las manos en alto Espérenme No disparen No disparen ¡Excelente! Yo tengo una queja, don Héctor Al pinche Aldo no le dijo ni madre Y se aventó más que yo ahí Pero rápido, güey No, Lalo No, no te hubieras ido hasta el final Oye, pues un pelado que se salió del país Que yo no quería ir al país donde vivía Y agarró una lanchilla, güey Y agarró para el mar Vámonos para el océano Que ahí andaba el pelado solo Andaba en el océano, cabrón Oye, 29 días, güey 29 días en el océano Imagínate lo que ha de ser, güey 29 días Y luego pasó un barco Pero como el Titanic, güey Bien bonito Y bien verde también Y nos vieron Mira, capitán Ahí está un náufrago Nos levantaron Nos agarraron al muchacho No, hombre Ya es bien flaco el cabrón Dijo, oye, ¿qué pasó, güey? ¿Cuántos días tienes aquí en el océano? 29 días, güey Dijo, ¿y cómo lo hiciste para sobrevivir, güey? 29 días, güey Es imposible Comiendo pura ketchup Pura ketchup Pura ketchup Sí, saqué unos botes de la casa Y pura ketchup Cabrón, 29 días con pura ketchup Sí, güey ¿Has de traer hambre? Sí, mucho ¿No quieres una hamburguesa? Sí, pero sin ketchup, güey Ay, no No, ya pásenlo usted, maestro Mejor porque Dale, dale Pero no muy largo Llegó un pelado Alcohólicos Anónimos Vengo a inscribirme Dijo, ok Antes de pasarlo Necesito que usted me diga ¿Qué tan borracho es Del 1 al 10? Dijo Un 6 Ahí está rápido Ahí está rápido Maestro Oye, estaban dos pelados Haciendo una carne asada Pegaditos al río Al río Bravo Ya se hizo de noche Ya habían comido con madre Estaban pregados a un cigarro De los buenos Pero ya estaba oscuro Y luego neblina Y de repente se oye Ya comió compañera No, no, no No, se oye Ay, mis hijos Y los dos güeyes Se quedaron viendo Y dicen uno Oíste, güey Y el que está más asustado Siempre No Y si te ha pasado Oíste, güey No Ve a ver A chinganos Ve a ver Y dice No, compadre La llorona La más Yo pensé que no existía Y de repente Ay, mis hijos Espérate, güey No pasa nada Vamos a ver Que es madre Saca el TikTok Para ver Si grabamos El TikTok Y de repente Ay, mis hijos Ay, no hay pedo Se pasó por otro lado, güey Vamos Eso es Lalo En la escuela La maestra tomando lista Maíz Alazar Presente Héctor Samarino Aquí Diga presente, por favor Presente, por favor Ya te traigo Lalo La Palma Acabo de llegar Pepito Cabrón Y enfrente Presente Ven para acá Ven para acá ¿Qué, profe? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa de qué? ¿Por qué me pones aquí En la lista Que te llamas Pepito Cabrón? Porque así Me puso mi papá Lárgate de mi clase Lárgate de mi vista Lárgate de la escuela Así me llamo Pinche profa culera Al día siguiente Espérame, todavía no se acaba el chiste Estuvo bien el primer sexo Al día siguiente Músicos Eso Producción Al día siguiente Eso Llegó el papá De Pepito Cabrón ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo corrió la maestra? Y ahí estaban en la dirección Si lo que pasa Dice la maestra Lo que pasa es que su hijo En la lista Aquí me pone Mire Que se llama Pepito Cabrón Se burló de mí Permítame Saca lactanacimiento Aquí está el nombre de mi hijo Pepito Cabrón Culero Martínez González Le voy a pedir un favor maestra A mi hijo No me le hable de Pepito Háblemele de cabrón O de culero Él no entiende No, pues llegó el inspector Imagínate como el señor Barriga Que hace un portafolio Y la chingada maestra Buenos días alumnos Buenos días En este momento Hace presencia el inspector Y el inspector Y una servidora Vamos a hacer una evaluación Vamos a checar el nivel De inteligencia De cada uno de ustedes Y Pepito Cabrón Aquí era inteligente A ver ¿Quién descubrió América? Seis años Levanta la mano papita Profe, profe, profe Y la maestra Baja la mano cabrón Baja la mano cabrón Y el inspector Se acabó de onda Le dice maestra Por favor Y la maestra Se cayó Pinche maestra perra Saludos Si hay alguna maestra perra Aquí saludos Siguiente pregunta Siete por cinco Profe, 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 profe Síguele cabrón Síguele Síguele Sígueme ¡Siéntate culero! Oye y el inspector Veía a los niños Veía todo bien Pero le dice la maestra Maestra Por favor Se me hace que está Siendo un poquito dur Se calla Y dijo el inspector Pues Está con madre El ambiente aquí El respeto Al derecho ajeno Es la paz Y levanta la mano Pepito otra vez Apenas le iba a hablar Le iba a decir algo La maestra Cuando entra al quite El inspector Le dice Déjalo que hable Hija de tu puta madre No estás viendo Que está levantando La pinche puta mano Gracias Gracias Cerramos con Don Lalo La ráfaga de chiste Dos compadres Que tenían años De no verso Yo creo que desde primaria Que no se veía Y en eso que se encuentran Ahí en el centro Dijo Padre ¿Qué pasó? Que gusto saludarte Casi llorando No hombre Que padre Verte Que estás vivo Y le digo Te invito Una cerveza Vamos a un bar Una cerveza Vale la pena Tantos años Pues si quisiera Pero espérame Deja hablarle A la bicicleta A ver si me da chance Hijo Le va a ti Y compara A checar la bicicleta Mi amor Mi amor Fíjate que me acuerdo De contar aquel cuate De muchos años Fíjate como ves Me invitó Unas cheves Puedo bici Puedo Si mi amor Tantos años De no verte Claro Vete Vete con ella Y el pelado Oyendo Hijo Una bici Chica Porque la bicicleta Porque la bicicleta Todavía terminó Ahora si compadre Vamos al bar Oye we Tomando la cheve Porque a tu vieja Le dices la bicicleta Que apodo Porque we Es que todas las noches Me le subo Pero no le puedo dar Los caballeros Esta fue la ráfaga De chiste El aplauso Para estos grandes Fíjense